El presidente municipal de Minatitlán, Veracruz, maestro José Luis Enzoto, participó en la Conferencia Anual de Municipios 2014 que reúne a los 2.445 alcaldes de todo el país y a las autoridades del gobierno federal misma que se celebró en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. El objetivo de la Conferencia Anual de Municipios es el de modernizar el modelo municipal de México, impulsar un federalismo fiscal y fortalecer las haciendas municipales. La intención es dotar a los municipios de visión de desarrollo estratégico futuro, fortalecer las capacidades institucionales de los municipios y resolver temas prioritarios de corto plazo que afectan a las ciudades del país. Para TVS Noticias, tvsureste.com